¿Alguna vez te preguntaste cuáles son las familias más ricas del mundo? Si pensabas que las Kardashian tenían dinero, quédate hasta el final porque las familias más ricas del mundo tienen tanta plata que parece que las Kardashian no tuvieran nada. Y para que puedas comparar las fortunas, la familia Kardashian tiene un patrimonio de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Así que comencemos, el puesto número 5 de las familias más ricas del mundo lo ocupa la familia Al Saud, que es la familia que compone a la monarquía de Arabia Saudita y se estima que son más de 15.000 personas. Y su fortuna, según la revista Bloomberg, es de 100.000 millones de dólares, lo cual es 50 veces más que las Kardashian. Y la razón por la cual son tan poderosos y tienen tanto dinero es que por un lado Arabia Saudita tiene muchas reservas de petróleo, y por otro lado esta monarquía es una monarquía absoluta a diferencia de la monarquía de Reino Unido que es parlamentaria, es decir, esta familia concentra todo el poder de Arabia Saudita. El cuarto puesto lo ocupa la familia Hermes Dumas, que son dueños de la empresa Hermes, una de las empresas más importantes en el mundo de la moda que compite, por ejemplo, con carteras de Louis Vuitton. Y su fortuna es de 11.000 millones de dólares, que es 55 veces más que las Kardashian. En tercer lugar tenemos a la familia Koch, que son dueños de la empresa que lleva su apellido, que es el grupo Koch, y tiene negocios en todo tipo de sectores, pasando del petróleo a las finanzas por el comercio y los minerales. Y su fortuna es de 124.000 millones de dólares, lo cual es 62 veces más que las Kardashian. Y ya a punto de llegar en el puesto número 1, el puesto número 2 lo ocupa la familia Mars, que son dueños de la empresa Mars, una de las más importantes en el mundo de los caramelos, sobre todo ya que son dueños de M&M, Snickers, Twix o Milky Way. Y su fortuna es 70 veces más elevada que las Kardashian con 141.000 millones de dólares. Y en el primer lugar, y por lejos, la familia más rica del mundo es la familia Walton. Y son los heredos de Sam Walton la persona que fundó Walmart. Y tienen una fortuna astronómica de 238.000 millones de dólares. Lo que significa que tienen más dinero que Elon Musk o Jeff Bezos. Y claramente están muy por encima de las Kardashian, ya que son 120 veces más ricos que ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!